¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy la mugre. Estamos aquí jugando a Pokémon Zafiro Alpha y hoy vamos a ver si evolucionamos a Mood Keep. Sí, lo comprobé y desde luego viene muy bien evolucionar a Mood Keep. Porque Mood Keep no aprende terremoto si no lo evolucionas. Así que, lo suyo es tener un Swampert cuanto antes. Porque Marstop solo lo aprende tres niveles antes que Swampert. Así que, ya tener una Swampert. Eh, vale. Esto es un problema. Muy bien, cambiamos. Aria es que iba a resistir. No, no iba a resistir un mordisco. Vale, Aria. A ver, ¿qué haces? Detección. Vale, muy bien. Bien hecho, bien hecho. Eh, ¿mordisco hace más que Colmillo e Igneo? Pues no lo sé ahora. Vamos a averiguar. Siento curiosidad ahora. Esto es 65. Esto es 60 con esta. Mordisco hace más. Vale. Mordisco con Stab. Detección. Venga, mordisco. Deja de intentar detectarme, por favor. Oh, el crítico. Qué guay. Venga, mordisco. Muy bien, muy bien. Muy bien, Aria. Así. Así me gusta. Ah, sí. Retrocediendo. Sí, Aria. Revienta ese Sableye. Tenía que haber sido mío. Tiene que ser mi Sableye. Y eso no es muy eficaz. Sí, destruyelo. Destruyelo. Bien. Fuera. Nivel 13. Sí, me gusta. Rastreo. ¿Para qué? ¿Para qué? No necesitas rastreo. Ziggy Pop. Nivel 13. También. Qué bien. También quiere aprender rastreo. Pues tú tampoco lo vas a aprender. Aunque tú a lo mejor lo podrías necesitar. Da igual. Cucharitos nivel 15. Bruce nivel 11. Bruce quiere aprender mordisco. ¡Sí! Por fin las cosas empiezan a... A hacer. Por fin empezamos a ver cosas. Pues fuera a impresionar. Bien. Muy bien. Seguimos. Creo que solo queda este, ¿verdad? Venga, vamos a reventarle. Eh. ¡Hostia! Es la música. Eh, quieto parado. ¿Crees que no me he cos... Cos... Coscao? Coscao. Pues coscao. Seguro que quieres virlarme el granizado, chorizo. Vas a virlarle ese granizado. El Macarra Jonathan. Macarra Jonathan envía puchillena. Muy bien, Macarra Jonathan. Tu puchillena contra mi Ziggy Pop. ¡Golpe Cabeza! ¡Tens! Sí. Oh. Eso es malo. Vea. Golpe Cabeza. ¡Conecta! ¡Sí! Claro que conecta. Pues ha sido bastante fácil, la verdad. Tiene otro. ¡Un Carbaña! ¿Tengo algo para Carbaña? Eh... No. No tengo nada para Carbaña. Porque Cucharitas todavía no ha aprendido Confusión. Así que vamos a seguir con Ziggy Pop. Y... Golpe Cabeza. Está enfocando su energía. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ese crítico! ¡Sí! ¡Sí, Ziggy Pop! ¡Ziggy Pop está en la casa! ¡Sí! Venga, ya están todos, ¿no? Dame algo. ¿Me ibas a dar algo? Eres como un volcán en ilusión. ¡Esos combates han sido tremendos! ¡Estoy la mar de satisfecho! ¡Qué bien que te haya podido ver en racha! Toma esto como regalo. ¡Son seis refrescos! ¡Ya ves! Ya no necesito comprar potas. ¡Bien! Pero me parece que sí tengo que comprar Pokéballs. Eso sí que me vendría un poco bien. Pero aquí me parece que no hay tienda. Solo está en el mercadillo este. El museo tocaba. ¿Tú me das algo? ¿Qué más hay por aquí? Es que no he explorado nada de la ciudad. Si quieres cambiarle el mote a un Pokémon, ve a ver el inspector de motes que vive en estos... Vale. ¿Puedo saber el inspector de motes? ¿Está aquí? Hola. Llevo mucho tiempo esperando esto. Gran concur... ¡Ah! Aquí están de los concursos. ¿Hacemos un concurso? Uno rápido, quizás. Voy a hacer un concurso. Quiero probar. A ver cómo han cambiado. Si son igual que antes o no. ¿Qué pasa? Vuelvo cuando... Pero, ¿puedo hacer un concurso o...? Me traigo que no después de pase concurso. Necesito un pase concurso. ¡Vaya mierda! Me pregunto dónde lo consigo. Bueno. Pues nada. ¡Ah, mira! Sí que hay tienda. Sí que hay tienda después de todo. ¿Me das algo? ¿Tú? No, gracias. Pokeballs, por favor. ¡Vaya! Hay superballs. Pues diez superballs. Y hay hiperpociones ya. ¡Venga! Super repelente. Cuerda huida. ¡Uh! Me voy a fundir toda la pasta aquí. Vale, pues vamos a pillar un par de super repelentes. ¡Uh! Vale mucha pasta. Vamos a dejar los super repelentes de momento. Eh... Antiporalizante. Tengo... Hiperpociones. Ah, que valen mucha pasta. Vale, pues superpociones. Y así me dejo toda la pasta. Eh... Un acuerdo de huida no me llega. Pues nada. Eh... Vamos a vender... Vamos a vender cosas, entonces. Eh... Vamos a vender el especial X, que eso no lo necesitamos para nada. Un ataque X, que no necesitamos. La mini Z. La mini Z. La mini Z lo puedo vender. Y... Revivires no necesitamos. ¿Por qué reglas de Nuzloc? Creo que vamos bastante bien. Vale. Pues ya está. Vamos bien de cosas, la verdad. Eso ha sido útil. Aquí está el museo, me imagino. Esto será el museo. Donde tenía... Ah, no. Esto no... Ah, vale. Esto es el puerto. No el museo. Y me suena que aquí no hay nada que puedo hacer ahora. Pero igualmente vamos a hablar con la gente a ver si nos dan cosas. Me gusta que están las máquinas espendadoras por todos los lados. Eso es bueno, porque puedes así comprar agua y... Y monada y tal, en todos los lados. En todos los lados. Nadie me da cosas aquí. ¿Cómo salgo? Ah, es por aquí. Me voy a quitar las gafas porque me están molestando con... Ay... Es que llevar gafas y... Y esto... Y auriculares... Te... O por lo menos a mí me hacen... ¿Sabes lo que es el kit de Pokécubos? Sí. Pero... Creo que no tengo uno. Pero... Aquí es la salida. ¿Dónde está el... Ah, aquí. Aquí está el museo. Hola. Pues vamos a hacer esto. ¿Le entregamos las cosas? Eh... 50 pavos. Vale. Menos mal que he vendido cosas. Hola. Como no tenía 50 pavos. 50 Poké pavos. Me he estado... Horas... Intentando... Camelarme en la... A la... Camelarme a la... 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 Nos dijeron que nos reuniéramos aquí y no sabemos... Y no lo habíamos hecho, pero... Eh... Nuestro jefe, el alma del grupo, no ha venido. Pues vaya. Ah, ya me acuerdo. Ya me acuerdo. Tienes que hablar con el tío y después te vienen a... A luchar. Como mola esto, ¿no? Esto está muy guay. Eh... Aquí. Aquí está el tío. No, no quiero mirar la regla. Vale. Si estás buscando a un tal Capitán Babor, yo soy esa... Yo soy esa persona. Anda, esas deben de ser las piezas que le pedí al señor Peñas de Dibon S.A. Muchas gracias, me vienen de maravilla. Y ya podemos preparar la expedición. Aquí llegan... Los Aquas. Jejeje. Alto ahí. Esas piezas son nuestras. Pero, ¿quiénes sois vosotros? Somos del equipo Aqua. Nuestra jefe quiere esas piezas. Cierra el pico y suéltalas. Vamos a pelearnos contra estos notas. Me voy a rectificar ahí. Veo Carbaña. Quiero uno, por cierto. Quiero un Carbaña. Desgraciadamente, tengo a un tipo oscuro y un tipo agua también. Vamos a golpecabecearle. El otro le matamos de un golpe. A ver si podemos con este. Van a ser dos. Ah, la piel tosca. Su energía, su energía lo está enfocando. ¿Qué hace? Uh, buena base. ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No, la piel tosca! ¡La piel tosca! ¡La piel tosca! ¡Ah, Ziggy Pop! ¿Por qué? ¡Puta piel tosca! Por lo menos Bíceps evoluciona. Bueno, veamos esto. ¿Qué es la primera vez que vemos un Pokémon evolucionar? Lo malo con lo bueno. ¡Vamos, Bíceps! Vamos a tener un Marshtop, por fin. Yo lo voy a ver en 3D. ¡Oh, cómo mola! ¡No, la buena! ¡Tú Bíceps evolucionado! ¡One Marshtop! Bíceps quiere aprender movimiento disparo lodo. Eh, vale. Eh... 55, 95... 20. Vale. Pues, hala. Estoy un poco cansado. Necesito un café. Para el próximo tengo un café. Ya veréis. Apártate, Yorika. Yo me ocupo de todo. Vas a ver cómo se las gasta el 27º miembro más fuerte del equipo agua. Pues vale. A ver qué tal te las apañas. Es que yo no entiendo esto. Han visto que tengo... 6 o 5 Pokémon. Ahora 4. Pues mira. Tumba rocas. Sí, bien fácil. Y... Es que no estoy de humor ahora. He perdido... A mi superestrella, Ziggy Pop. El que tenía corte. ¡Ah! Bueno. Sacar a cargo... Pues venga, sigue. Total. Tumba rocas. Tasca. Eso es lo que tenía que haber hecho antes. Porque la piel tosca no le ha dado así. Tenía que haber atacado primero. ¿Por qué me dio con buena baza? Aria subió al nivel 14. Bruce a nivel 12. Vale. Esos ya están. ¿Cómo puede ser? Yo también he perdido. ¿Y ahora qué? Si no conseguimos las piezas, estamos listos. Ah, nunca pensé que alguien... Mangonearía nuestros planes de mangoneo. ¡Ja, ja, ja! Eso me ha gustado. ¡Oh! ¡Oh! ¡Hostias! Este necesita su propia voz. No me lo puedo creer. Vení a ver... ...por qué tardabais tanto... ...en robar unas piezas de nada... ...y me encuentro con esto. Os estáis dejando... ...emedrentar... ...por este mocoso. Eh, tú. Para ser tan joven, veo mucha determinación en tu mirada. Está claro que no eres un mocoso cualquiera. Yo soy Aquiles, el equipo Aqua. Y estos inútiles... ...que ves... ...aquí son mis esbirros. Sabías que toda la... No puedo, no puedo. Esta voz no va a ser. ¿Sabías que toda la vida del planeta, la humana, la Pokémon, surgió del mar? Pues así es. El océano es un lugar de muy... ...de una importancia incalculable para toda... ...para todos los seres vivos. ...y sin embargo, ¿qué hacen los humanos? Contaminarlo, destruirlo... ...en aras de un egoísta beneficio. Un lugar de tan suma importancia arrasado en cuestión de décadas. Si los humanos fueran los únicos perjudicados por su egoísmo... ...lo consideraría incluso una forma de justicia. Pero, ¿qué hay de los Pokémon? ¿Qué ocurre con los Pokémon que viven en el mar y de pronto ven arrasado su hábitat? ¿Qué será de ellos si carecen de los medios para sustentar a su... ...a su descendencia? ¡Ellos que no tienen ninguna culpa sufrirán las consecuencias de estos... ...actos ajenos, ¿no? ¡Los nuestros! Y eso es algo que no podemos permitir. Por eso hemos tomado una decisión. La humanidad y sus abominables actos... ...la destrucción del entorno marino... ...la naturaleza... ...todo habrá de regresar a su estado originario. ¡Oh! Perdona... ...pero hoy vamos a dejarlo aquí, mocoso. Pero ten presente que si vuelves a entrometerte en nuestros planes... ...no seré tan magná... ...magnámico... ...magn... ...magnánimo... ...magnánimo... ...que no se te olvide. ¡En marcha, reclutas! ¡Uh! Tengo la garganta... ...y tú eres... ...ah, sí, eres la mugre. ¡Uf! ¡Qué situación más tensa! Gracias por salvarme. ¡Ah, sí! Casi se... ...casi me olvido de que... ...además... ...has traído las piezas de Yvon... ...la mugre ha entregado las piezas de Yvon al Capitán Babor. Pues adelante... ...no hay tiempo que perder. Tenemos que zarpar lo antes posible para llevar a cabo nuestra expedición al fondo oceánico. Gracias y perdona. Tengo cosas que hacer. ¡Pues vale! ¡Buf! ¡Cómo tengo la garganta! ¡Uy! Me he equivocado. Tenemos que guardar a... ...a Ziggy Pop. ¡Oh, Ziggy Pop! ¡Que era el primer Pokémon que atrapamos, además! ¡Oh, qué dolor! Eso... ...eso ha jodido. Bueno, eso luego... Perdón. Primero vamos a depositarle. ...el tercero... ...en el cementerio. Vale. Tenemos a Wismur. Y tenemos... ...a Taylo. Pero Taylo no, porque tenemos... ...a Zubat. Así que va a ser Wismur. ¿Va a ser Wismur? Aunque también está Skitty, pero... ...Skitty. Wismur. ¡Felicidades! Te has metido en el equipo. A ver, objeto. ...sevilla Milagro a la bolsa. Y pañuelo seda se lo vamos a dar... ...aquí... ...a Marshall. Bienvenido al equipo, Marshall. Y ya nos vale por hoy. Seguiremos esto la próxima vez. Muchas gracias por quedarte a vernos. Si te ha gustado, recuerda dejar un like, un comentario y un suscribir. Yo sé la mugre. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 Gracias.